Insistirme sobre el caso de Guiña, señor presidente. Yo sé que el secretario de la Defensa nos va a dar detención, el secretario de la Defensa. Sin embargo, me gustaría saber que la Guardia Nacional ya está trabajando en esos estados, en el estado de Michoacán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿O qué es lo que resta por hacer? Se decía que la gente de ese municipio no había querido hacer un medio de colaboración con la que funcionara la Guardia. ¿Es así? ¿Es necesario que haya esos acuerdos o se puede empezar a trabajar para evitar este tipo de hechos? Y ayer también se comentaba por la secretaria Sánchez Cordero. Esto ya estaba cayendo, bueno, que era normal, que ocurría en varios estados del país y me cito el 8 de agosto, el 7 de septiembre, por el Guazacuaco, por el demás. Esto de hoy sí nos estamos normalizando, nos está normalizando la violencia, presidente, a pesar de todo el esfuerzo que ayer se trajo aquí sobre el tema de la seguridad, la Guardia Nacional. Es muy lamentable lo que sucedió. No lo deseamos. Estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado. Y vamos a seguir con nuestra estrategia, lo que se planteó el día de ayer. Y yo estoy optimista. Creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esta es una zona violenta. Y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social. Para nosotros es muy importante el que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con deficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional, con buena coordinación con los estados. Yo quisiera que se avanzara más, pero lo dejaron crecer mucho. Avanzó mucho. Y hubieron estrategias, ya lo hemos visto, equivocadas, que ha sido errático y muy doloroso. Entonces, hay un nuevo paradigma en materia de seguridad.